¿Qué más vas a inventar? ¿A qué recurrirás para seguir con esta farsa? Si sabes que no lo amas, solamente es un capricho, y no es que intente convencerte para que vuelvas conmigo. Te cuesta aceptar que no puedes reemplazarme con sus besos, de bien que te arrepientes y tu orgullo está en aprieto. Y no sabes en verdad cuánto lo siento. Pero qué lástima por ti, tener que recordarme cada vez que te toca. Aunque te hable bonito, no sentirás mariposa. Y por más que le busques, así es como están las cosas. Pero qué lástima por ti, porque tu conciencia no te dejará tranquila. Tú podrás decirle que estoy fuera de tu vida. Pero falta mucho, pa' que olvides mis caricias. Te cuesta aceptar que no puedes reemplazarme con sus besos, Si alguien que te arrepientes, tu orgullo está en aprieto. Y no sabes en verdad cuánto lo siento. Pero qué lástima por ti, tener que recordarme cada vez que él te toca. Aunque te hable bonito, no sentirás mariposa. Y por más que le busques, así es como están las cosas. Pero qué lástima por ti, porque tu conciencia no te dejará tranquila. Tú podrás decirle que estoy fuera de tu vida. Pero falta mucho, pa' que olvides mis caricias.